Disfrute de los documentales y crónicas más impactantes, la vida y obra de Jesús y sus discípulos, y los acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad, en nuestras franjas de los lunes, 6 de la tarde, viernes 9 de la noche y domingos a las 7 de la noche, en exclusiva por Santel Radio y Televisión, somos información y compañía. ¡Gracias!